Hacemos un campo de traviesa ahí entre medio del cantero Uy boludo ¿Qué te pasa? Tranquila, que tengo unas competas, te cago a tiro hermana ¿Cómo andamos gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cyberpunk 2077 Si se perdieron el pasado, tienen la lista de reproducción acá arriba Le dan click a la i y van a poder encontrar la lista de reproducción de la serie completa Para ponerse al tanto para el episodio de hoy Estamos en el medio de la ciudad En el episodio pasado llegamos a completar 3 misiones secundarias de lo que es el mundo Tenemos muchísimas más para poder completar Lo que vamos a hacer hoy es seguir haciendo misiones secundarias Y en el próximo episodio de la serie vamos a seguir avanzando en lo que es la misión principal Estamos haciendo un episodio de misión principal y 3 o 4 a reventar de misiones secundarias Y así vamos a seguir avanzando en lo que es la serie Para no rugear lo que es la misión principal y obviamente descubrir todo lo que tiene Porque aparentemente es una historia relativamente corta Y si lo rugeamos lo pasamos muy rápido Tenemos un millón de misiones como les digo Ya en el episodio pasado llegamos a completar 3 Fuera de cámara entre el episodio pasado y este no hice absolutamente nada de lo que es adentro del juego Así que obviamente hay muchas cosas más para poder completar Estamos cerca de lo que es una misión secundaria que todavía no la descubrimos Tenemos que acercarnos para gatillar a como se llama la inteligencia artificial esta Que nos da todos los detalles Bueno tenemos que acercarnos para así nos explica que carajo tenemos que hacer Tenemos un punto, dos puntos de habilidad que no me di cuenta Vamos a gastarlo en la inteligencia Y el otro punto en habilidad Gastamos el punto dentro del protocolo de invasión En lo que es esta habilidad de minería de datos Que es para sacar más plata Va a llegar a un punto que la plata va a ser tanta la que tengamos Que va a ser innecesaria Pero ahora la estamos necesitando Así que bienvenido sea querida Bienvenida sea A medida que vayamos gastando puntos dentro de lo que son las ramas de habilidades Vamos a seguir desbloqueando las que están alrededor Que necesitan que sigamos gastando dentro de esta rama Para poder desbloquearse Por ejemplo esta necesita 11 puntos dentro de esta rama Para poder desbloquearse y poder aprenderla Así que bueno No sé si es lo más eficiente para aprender dentro de lo que es el personaje Pero en principio lo que nos estamos concentrando es en el hackeo En hackear cámaras En neutralizar enemigos usando hackeos rápidos Y esas cosas Me parece que está bastante efectivo Gastar puntos dentro de lo que es la rama de inteligencia Bueno Estamos acá Estamos en el medio del tom Como les decía Tenemos que correr ¿Para dónde? Porque está la misión En la loba del orto Hasta allá Es el punto aquel que está allá de aquel lado Nuestro auto No, este no sé si es nuestro auto O es un taxi No tengo ni idea Tenemos que agarrar por acá ¡Pará, flaco! ¿No ves que voy a pasar yo? ¡Pará, pará, pará, vos! ¿Qué cosa esta gente? Uy, me atropelló el sorete, vos So, parece que nos encontramos El último copo honesto en esta ciudad Su nombre es Anna Hamill Y lo que ella está investigando Le ha hecho un montón de enemigos Ella haría lo mejor para la corte Si lo encuentras mi tránsito Ok, mira Sé cómo se suena Pero Alguien hubiera tomado Una poli que está haciendo Para seguida Y tenemos que rescatarla O Cohibirla Para que deje de hacer Lo que está haciendo Oh, estos son todos enemigos Boludo Pero, ¿me puedo meter así Tranquilo? Sin mucho misterio Porque esos dos los puedo atacar Eh, flaca ¿Dónde te metiste? Opa, esto es para javiar No, esto es un ascensor Perdón Eh, loquita ¿Cómo van a eso? No 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 Nos encontramos con una amiga Transferir Imagen Conocer a Anna No sé qué Eh No No ¿Te puedo dar un tiro de gratis Si querés, boluda? Eh, 500 No, 600 No es nada eso, boluda No 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 ¿Y? She's hold up in this motel Third floor Room 303 Have fun, baby Ok Habitación 303 De pedo caímos con esta flaca, boludo Muy de pedo Me salió 3 de 600 la información Pero no importa ¿Dónde me estoy metiendo? Para acá es evidente que no es Pero el pica Se pone a explorar para lootear Flaca, muchas gracias por tu información Yo pensé que era una trola Que me... Uy, este lo puedo atacar Ya me la veo venir Que cuando la rescatemos Vamos a tener que matar a todos estos locos Me la vuelo Me la vuelo Por eso voy a hacer una cosa ahora Voy a guardar la partida antes Y voy a matarlo Si puedo, sin gatillar ningún problema acá Si no me ven, mejor dicho Creo que me van a ver acá Sí Nos vemos Si encuentran el cuerpo Yo no fui Yo no fui Hoy se fue la amiga Se fue la amiga Quiero agarrarle el arma Ah, no, no era el arma Eran cosas adentro de la estantería Se fue corriendo nuestra amiga muchona Y acá qué mierda es, boludo Hay otro más Este la puedo atacar Dejalo quietito Uy, está lleno de... Hey, come on Tranqui, tranqui, tranqui Uy, mirá la buchona Mierda No, no es buchona Esta pensé que era la que estábamos hablando recién Pero no, no es ¿Es por acá? No puedo estar acá, boludo Es por acá, es por acá, es por acá Acceso concedido Ok Permiso Hay muchos enemigos alrededor, boludo Está plagado de enemigo por todo el lado Llame al abuelo que vamos a cagarnos a tiro con todo el mundo acá Este es un civil Porta Esto está cerrado Tiene que ser por esta puerta ¡Flaca! Sangre Mal presagio Munición Justo había pasado por la tienda fuera de cámara Para ir a comprar munición de todas las armas que tenemos La loca, ¿dónde está, boludo? ¿Eso qué es? Unas tijeras ¡Oh! Lo que no vendimos nunca fueron las... ¿Cómo se llama? La chatarra Se nos llena el inventario de chatarra Me olvido de venderla en las tiendas BD551C BD555 no tengo, boludo La conciencia 55 ¡Fuck! No, fallé los dos que están abajo E9-C1 E9 E9-C1 Por lo menos sacamos el primero Algo de plata recatamos De la gente La que le regalé plata ahora Para que me buchoneara La posición de la loca Dame cosas ¿Dónde se metió la flaca a vos? ¿Es este apartamento? ¡Ah, no! Tenía que seguir subiendo Mierda Mal llevo, perdón ¿Y ahora qué onda? ¿Este no se puede entrar? ¿Este tampoco? ¿Era abajo, entonces? Ok Mirá el apartamento abajo Acá hay otro cuarto Vamos a ver No, no se puede Era en el apartamento de abajo Metete, loco Ese está cerrado Tiene que ser por acá Capaz que tengo que acceder Por afuera Al apartamento de arriba Tiene mucho sentido, boludo Este apartamento En realidad No hay una mierda Y si miro el minimapa La flechita Ah, es este ¿Qué hay? ¿Y es? Si miro la flechita del minimapa Me está apuntando Que tengo que subir Ahora sí Era acá Y cuando toqué la puerta ¿Por qué mierda No me dijo No me dijo No puedo, boludo Eh, 303 Ahí está Pero no puedo entrar, boludo ¿Cómo van a dar algo para entrar? Boludo Todas estas puertas están bloqueadas Esto está bloqueado Y esto también está bloqueado ¿Cómo van a dar algo para entrar, boludo? Bueno, por adentro del edificio No se puede pasar Está bloqueada la puerta Y por el apartamento Que es del lado de abajo Tampoco se puede acceder Esa sería la azotea Del apartamento Donde está la mina Donde está la puerta bloqueada Y que no puedo entrar Tengo que hacer un parkout Aparentemente Dale, flaco ¡Oh! Muy bien Eso me voy a electrocutar Así que cuidado Muy bien Tiene que ser por acá Sí, boludo Era escalando ¿Dónde está la loca? Allá está ¿Es esa la loca? No tengo ni idea Pará, voy a Bajaquearla Eh, sí Ana Es la que tenemos que buscar ¿Me meto por acá? No puedo entrar por acá Siempre la robo Todo el mundo ¡Flaca! ¡Tire! ¿A quién? Bla, bla, bla ¡Para! ¡Ja! ¡Fucking, tráeme! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo fue eso? What the fuck, boludo Cualquiera Cualquiera, boludo Bueno, tengo que escapar Abandono a la zona Mierda Van a haber enemigos Por todos lados Evidentemente Porque están todos Batillados abajo Me parece No, se pusieron Como iconitos Ahora los enemigos Bueno No entendimos bien Qué onda Pero Bueno, la loca No se dejó intimidar Aparentemente Vamos a tener que Escaparnos de este lugar Y vamos a tener que evitar A todos los enemigos Que están abajo Acá no hay nada más Para lootear Esto es para irme Sí, es la puerta Que estaba bloqueada hoy Y acá a los alrededores No hay una mierda Nada más para robarte Sí No sé El jugo de naranja Que te habías hecho Con la tostada Que te comiste la tostada Y no te tomaste el jugo Vamos para abajo Ya se gatilló uno Que está en rojo Ahí abajo Mierda Para, para, para Vamos a guardar la partida Acá no pasó nada Perfecto Y ahora Tenemos que bajar Al planta baja Y bajar al planta alta Es un poco complicado Están todos gatillados acá ¿O no? No, no, no Nadie me ataca Mirá Nadie me ataca Nadie me ataca Bueno, el flaco que matamos hoy Ahí De gratis Fue sin querer Salimos Mirá eso nomás Se ve que la re cagamos Sí Se ve que la re cagamos Porque no No fue la mejor forma De hacerlo Este es un médico La cagamos La misión Y bueno Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Este loquito Me puede implementar cositas Vamos a inspeccionar Todo lo que tenemos Para comprar acá Porque ya veo Que hay cosas nuevas Bueno Compramos bastantes Mejora Y miren la plata 400 4200 Pelado lo queamos De casi 50.000 Que teníamos 4200 Genial Genial Compramos una mejora O sea Solo uno Solo uno De este tipo De mejoras Se ve que se puede poner Este también Es uno que Compramos Espacio No A ver Pará Sí Creo que este también Lo dejamos No No me acuerdo Cual fue Que compramos Compramos varios Me quedé sin plata Y no pude comprar Para las piernas Alguna que otra mejora Para las dos En particular No pude ponerle nada Y ahí ya tenemos Algo disponible Tenemos que juntar Plata de vuelta Pará Las mejoras Tenemos que ver Cómo carajo Cambiarlo ¿Cómo es esto? Pará Ahí Ahora sí Esto en realidad Son los slots Para poner los hackeos Rápidos Cuando nosotros Usamos el modo hackeo Estas serían Las opciones Que tenemos para hackear Voy a mirar A ver cuál Instalamos Que tenemos bastante 6 en total Pronto el pollo Tenemos Ping Que es para Que me muestre Todos los enemigos Que están conectados Dentro de una red Después tenemos Error de Ciber No sé qué carajo Que lo que provoca Era Desbloquea O tranca Las habilidades De hackeo De algún Bueno De alguna persona Que tarjeteemos Esto nos va a servir Para los objetivos Que se mueven muy rápido O los que nos vienen A atacar en Melee Bastante rápido Haciendo tipo teleports Eso está bueno Después El reinicio de óptica Ya lo conocemos Porque ya lo usábamos Shock eléctrico también Sabotear arma también Y paralizar también Eso ya lo conocemos Son Ya los usábamos antes Así que no es importante Y bueno Todas las mejoras Que tenemos alrededor Ya como les dije Ya las compramos Y las instalamos Todo pronto Loquito Vamos a seleccionar Una nueva misión secundaria Estamos cerca de No Acá no hay nada Esto No tengo ni idea No tengo ni idea lo que es Es una misión Pero no tengo ni idea Que carajo No es importante Acá tenemos una Que es una En realidad son como tareas Que nos asignan NPCs Alrededor del mundo No son interesantes Demostrar Y acá tenemos otra misión Que vamos a tener que ir hasta allá Y tiene dificultad Moderada Vamos a movernos Y acá aparentemente No nos va a atacar nadie O sea salimos y entramos Perdón Entramos y salimos Sin muchos problemas Que digamos Vamos para allá Para la otra misión Bueno estamos llegando Estamos a 70 metros Más o menos No estaba muy lejos De la otra Inclusive estamos adentro Del mismo predio Donde están todas las bandas Ahí abajo No sé si es una zona De bandas esto Ahí abajo Donde estaba la de la policía No sé Es medio rara Esa misión Se ve que la completamos Para el orto Porque la opción De diálogo Que teníamos por tiempo Era O sea le metí la fría En vez de hablar con ella Le dije No me importa Callate la boca Algo así Y nos cagamos a tiro Introducing Alois Decay Alois Ya sé lo que tengo que hacer Entrar al apartamento Robarle la información De la computadora Y si está loco Cagarlo a tiro Ah es una textura ¿Estoy entrando? Sí Esto es un contenedor Que es para meterle Algún cuerpo Acá no hay nadie Le meto así nomás Ok Este Para 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 Vamos a probar El hackeo nuevo Este de ¿Cómo se llama? De que me muestre Todos los enemigos Conectados en la red Paralizar Shock eléctrico Reiniciar ópticas Ping Este mismo A ver ¿Cómo funciona esto? ¿Me está mostrando? Bueno Ella lo dice Ah Tenía que haber puesto Protocolo de invasión Primero Eso me incrementa El rango De lo que afecta Mis hackeos Me giré ahí No me di cuenta 1C5555 1C 1C 55555 Perfecto A la mierda Bueno hay 4 No hay tanto ¿A qué le están mirándome para acá? Para 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 Antes de armar quilombo Vamos a guardar la partida Esto Loco Tienen que implementar un botón De guardado rápido Capaz que existe Y yo nunca luce Para 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 Tranquilo Acá tenemos bala Cuidado 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 Acá no me vio nadie Allá enfrente no me ve nadie Este se fue Anarnia No hay nadie No hay nadie No hay nadie Vamos No ¿Quién me vio? ¿Me vio alguien? No Shit ¿Me vio? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Me vio? Sí Evidentemente Uy Tremendo auto Flaco Viní que te cago a tiro ¿Qué carajo? Tranquilo vos boludo Tranquilo que tengo arma Y tengo bala de sobra ¿Cuántos quedan? Queda uno solo Que está de aquel lado Gracias por tus balas Y tus armas Uy Un legendario Agarrate ¿Qué carajo? Acceso concedido No sé qué mierda Una pistolita Me viniste a atacar vos Pero chupa tu huevo Uh Flaco Pará pará Que estoy recargando Flaco Pará Bueno este viene ¿Qué te pasa vos cornudo? ¿Qué me venía? ¿Dónde va? El tipo no quería armar Quilombo Y terminó armando Quilombo Y vos re tranquila A la mierda ¿Dónde están disparando? No sé quién me está disparando ¿Me están disparando de arriba? ¿Qué carajo? Estás jugando con un 3D ahí En realidad virtual Flaco Bueno loco Dame tu arma Era una escopeta lo que me estaba disparando ¿Qué onda boludo? Me estaban disparando Y desapareció No lo sé Vamos a lutear todo Como hacemos siempre Y seguimos avanzando A la misión Que es el piso de abajo Bueno No es importante ¡Ey motherfucker! ¿Qué? Ah está arriba Mirá que fácil esto Flaco ¿Dónde estás? ¿Está acá arriba? No importa Falta uno solo Lo vamos a buscar Lo matamos Y me luteo todo el área El flaco que nos está puteando Está en la planta baja Se ve que se gatilló Y debe estar adentro de la habitación Del loco que tenemos que Bueno Que rescatar entre paréntesis No porque tenemos que matarlo Y robarle la información De lo que es la computadora ¿Dónde está? Está por acá Para la izquierda ¡École cuá! Vamos a guardar la partida Como hacemos siempre Ya me farmeé Absolutamente todo lo que es arriba Y limpiamos el inventario Todo pronto ¿Dónde está flaco? Allá está Mirá ¿Qué te dije? ¿Dónde está el loco? Ah, ya está de espalda ¡Ey, motherfucker! ¡Ey, motherfucker! ¿Qué te pasa, vos, cornudo? Acá tenemos algo para lutear No es importante Voy a tirarle un hackeo A ver Ah, está de espalda Vamos a tirarle Reiniciar ópticas Pin No Shock eléctrico ¡Ya está! ¡Ah, claro! Es re... No sé si este es el loco Que tengo que matar No, era un objetivo Que no estoy corriendo Es muy importante Eh, cosas para lutear Ahora no son importantes ¿Dónde está la computadora? ¿Dónde está la computadora? ¡Uuuh! ¡Lo robamos la computadora al flaco! Allá hay un violeta Violetas ¿Qué agarraste, violeta? Una pistola ¡Da cagar, loco! No me interesan las pistolas, hermano Voy a agarrar todo lo que haya con la vuelta ¡Pronto! No sé qué hacer dedicado a este loco, ¿no? Pero se ve que este es el psicópata Que se ve que se puso en contra de... La confianza de nuestra inteligencia artificial Y era una especie de médico o algo No tengo ni idea de lo que mierda era Y acá está la puerta para poder escaparnos En teoría que tenemos que llevar la laptop Al punto de encuentro O el punto de recogida No me queda muy claro Acá qué más hay Cosas, cosas para agarrar Cosas para agarrar Nada, todos blancos son Así que no sé ni para qué me estreso ¡Ya está! Ah, acá hay una escalera Con razón Permiso Me voy ¿Viste? Me han obligado Dice que si intentara escapar Sería siguiente en la mesa ¡Sueve! No sé si creerlo o no creerlo La verdad Muy chanchullo todo acá adentro Cosas para agarrar Acá en la mesa hay una cosa más Tengo que tener cuidado con la opción que doy Porque cuando le dé al E Este... Al F, perdón Ya agarro eso Y le doy la opción de diálogo Te creo... Me está mintiendo Estás mintiendo Es tu derecho no me crey También tienes el derecho a un desconto ¿Discount? ¿Qué dices? Special prices Para especial customers Como tú En exchange ¿Porque lo que vi en la mesa? Sí Bueno Pero Bueno Dice No Porque la inteligencia artificial Me dijiste que Me dijo Que no confiar en vos Vete a la mierda ¿Tienes incluso capaz de mirar en el mirro? No ¡Fuck you! ¡Fuck you! No No puedo esperar un minuto ¿A dónde vas, pelotudo? ¿Se te perdió algo? Pero miralo Si me quiere escapar el zorete este Te salió mal la escapatoria, pelotudo Guardá el arma ¡Uy! La policía Pará, pará Tengo que esperar que se me vaya la estrella de policía esa Y voy a tener que escapar acá Porque tengo que llevar la laptop a algún lado Al punto de entrega No sé qué onda Pero es la misión Lo que me está pidiendo Me costó un poquito Sacarme la policía de arriba No sé si fue una casualidad de la misión O era parte de la misión Pero bueno Tuve que subirme a mi auto Y agarrar En el medio ¡Oh, flaco no ve que vengo yo! Tuve que agarrar mi vehículo Y salí cagando Y ya está Me lo saqué de arriba Este Bueno La laptop la tengo que depositar en un punto O estas cajas Que son para vender ítems Y esa abogada Tengo que apretar el F Depositar la laptop ¡Pronto! ¿Completada la misión? Gracias, loca Bueno, como el primer trabajo no sale muy bien Este por lo menos lo sacamos bastante aprovechoso Subimos la reputación al level 16 Estamos en level 9 Lo que es Guerrish Cambié lo que era el Franco Por la escopeta que teníamos en nuestro inventario En realidad el Franco hace mucho menos daño Y cuando vienen a charriarme Así corto alcance Más vale pegarle un escopetazo Y no pegarle un Franco Aparte tiene mucho más bala ¿Dónde está? 12 tiros ¡Flaco! ¿Puedo probarla contigo? No, no, no No va a ser buena idea Vamos a batillar la policía Si no Subite a tu vehículo lo loquito Para así escuchamos un poco de música Siguiente Y probablemente última misión que hacemos hoy Esta está en el medio No, esto es un encargo Olvídate ¿Es un encargo eso? Sí, sería un encargo Olvídate No es interesante Vamos a batillar alguna de estas dos Que están acá cerquita Esta Ya que estamos a medio camino Ya estamos relativamente cerca Vamos a investigar A ver qué carajo hay que hacer Hacemos un campo traviesa Y entre medio del cantero ¡Uy, boludo! ¿Qué te pasa? Tranquila Que tengo una escopeta Te cago a tiro, hermana No seas conflictiva Acá nomás Uy, mierda Bueno, bajate, dale Toma y nomás Pobre nuestro vehículo loco Lo tuneamos todo Cada vez que lo sacamos a pasear Menos mal que se regenera Y se repara cada vez que What the fuck ¿Qué fue eso? Escalando un coso En medio de atravesar Lo que es pasto No Muy bien Tenemos que limpiar La zona De unos enemigos ¿Quiénes son los enemigos? Ah, tengo que entrar ¡Salud! Hablando de la oficina ¿Y este qué está haciendo? Hay cosas para robar ahí Pero no me voy a meter Ni en pedo No quiero armar el quilombo ¡Bueno! Archivo de texto Esto está para hackear Vamos a hacerlo rapidito Pronto el pollo Sacamos dos de tres Algo de platita Para nuestro inventario Genial Y vamos a tener que investigar Ahí un poquito la zona Porque ya veo Que va a estar plagado de enemigos Y dijo que había plaga Quiere decir que van a haber muchos El luteo como siempre Lo hacemos después No es importante Permiso Ya veo un coso verde Ya que estamos No es como el video ¿Dónde me hubo? Pará, pará, pará ¿Cómo te puedo llamar la atención? Ah, mirá Para llamar la atención Eh, ping Primero para ver A ver quiénes están en el área ¡Wow! ¿Qué me señala en realidad? ¿Las herramientas? Ah, claro En realidad Cuando hackeo un aparato de estos Me muestra todos los aparatos Conectados a la red Y si hackeo a uno de los enemigos Yo calculo que va a mostrar Todos los enemigos conectados a la red Ahí está subiendo ¿Cómo demora ese hackeo, boludo? Dale, boludo Tengo todo el día Ahí ¡Wow! ¿Cuatro? No son mucho, boludo Vení, flaco Distraete Eh... Distraer al enemigo Ahí tené Dale, vos, pelotudo Son cuatro nomás Aparentemente en este piso Son cuatro Acá no voy a poder entrar ¿Me van a ver a través de la reja? Mi flaco Uno menos No, 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 no ¡Uf! No me vio, no me vio, no me vio ¡No me vio! ¿Y este? Pará, pará, pará Se alarmaron Pero no me llegaron a ver Son tremendos ciegos, loco En este mundo post apocalíptico Cibernético Que todo el mundo tiene implantes eléctricos Y cosas O sea, ojos ópticos Y no me ven Es como que Está bien No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo que no pasa nada acá, flaco Tranquilo que no pasa nada Tenemos tromero acá Los que están atrás míos No saben qué onda No sé qué están mirando ¿Dónde está la policía? ¡Dónde está la policía! No, no llamés a la policía, Sorete ¿Dónde están los que se había contactado? No, no los veo ahora Vos, oh, mierda No, me vio Fucking shit, boludo Vamos a ametralladora, boludo Vale, Sorete ¿Dónde está la principal? ¡Oh, la mierda! Ah, flaco Tengo ojo peta, tengo ojo peta Te pego un tiro en el huevo Gracias por curarte ¡Ya está! Eso es lo que es todo Un más tigre en esta ciudad Aprende tu problema Solucionando habilidades, vi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Boludo, me dijiste que era una plaga No había plaga Eran cuatro nada más ¿Me estás tomando el pelo? Buah A lootear todo lo que haya en el área Y vamos a hacer otra misión Siguiente misión Que la verdad que venimos completando Misiones muy Muy pedorras, la verdad Tengo que subir por acá Está ahí arriba Lo que es la pasarela esa Venga, venga, venga ¿Hay policía acá? No, no, no ¿Dónde subo? Tengo que ir toda la vuelta Me estás tomando el pelo, boludo Está ahí arriba ¿Puedo ser un poco parkado acá? No, no llego ni en pedo Ese parkado de acá Carajo ¿Puedo entrar por acá? No Tengo que ir toda la vuelta Que sorete que son No tengo ni la más remota idea ¿Cómo carajo subir ahí, boludo? ¿Qué onda, hermano? No puedo subir Tengo que hacer un parkado Pero de acá no puedo subir, boludo Ah, puedo subir, boludo ¿Qué no? Bajero, bárbaro Creo que puedo subir al tejado ese que hay ahí Pará A ver, a ver Acá, a este ¡Claro, boludo! ¿Era con parkado o no? A ver Sí, es con parkado esto Va a quedar pegado, boludo Cuidado Pará ¿Puedo saltar ahí? No Mierda Mierda Subo hasta allá arriba Tiene que haber una forma más fácil de subir, hermano Esto es un quilombo, vos ¿Qué manera de complicarme la de gratis, loco? ¿Qué manera de complicarme la de gratis? ¡Acá llegué! Llegué de pedo, boludo ¿Y esto? ¿Con cuál de los dos voy a luchar? Ok You're for a fight Which one of you is my guy? Me Oof Wasn't expecting a tag team But whatever, I guess So, who do I got first? No, no You don't get it That body and this one I'm the same person So, what? I'm seeing double? I used to be twins Which you could probably guess The twins had a close bond They wanted to be closer Stronger So they installed neural oscillation 6 And now they're Well Me One person Two bodies Two bodies My body Do everything together Everything ¿Y ahora qué onda, flaco? Antes de romperle la cabeza a piña Vamos a interiorizarnos En serio, si todos juntos We really do everything together Even under the sheets I have one girlfriend for both bodies That's what you're asking Sharing between both So What? One takes waist up And the other is on booty duty? No She's with one body Monday through Wednesday And the other Wednesday through Sunday Rick No hay trato Que obvio que va a haber trato Pero primero que voy a guardar la partida Porque voy a hacer una apuesta de 2.000 No sé si tengo la plata en realidad Creo que sí A ver, ¿verdad? Tengo 11.900 2.000 Sabelo Quiero cagarlo a piña Empezamos la pelea ¡Tracos! ¡Uh! ¡Rica piña te comiste! ¡Ya está! ¡Me estás tomando el pelo! ¿Y tú? ¿Tienes suficiente de tu hermano? ¿O estás hungry por más? ¡Eso no es mi hermano! ¡Eso es yo! ¡Jesús! ¿Qué es tan difícil de entender? ¡Eso! ¡Eso es venido! ¿Me estás tomando el pelo, boludo? ¡Le di una piña sola en la cara! ¡Oh! No te preocupes ¡Eso es siempre la próxima pelea! ¡Para hablar conmigo! ¡Me estás jodiendo, boludo! ¡Le di una piña en la cara nomás! ¡Le rasqué la cara así! ¡Niaa! ¡Niaa! ¡No seas malo, boludo! ¿Se están leyendo el pensamiento? Escucha, sin curiosidad ¿Pueden leer los otros pensamientos? No, no La misma persona La misma pensamiento Si eso fuera el caso Yo estaría en Skizoid Max Increíble Es bueno ver la transición De la ropa de circo a la ropa de boxeo ¡Dame una pausa! Ahora, no entiendo No, si están con dos novias diferentes Y son del mismo cuerpo En teoría ¿Cómo mantienen los recuerdos De la una y la otra? Bueno, en realidad Es la misma persona Con dos novias O sea, una misma persona Con dos novias diferentes ¡Boh! ¡Qué pelea de mierda Que tuvimos recién! Pero de mierda literal Vamos a hacer una cosa, gente Creo que en total Completamos tres misiones O cuatro No, no Me acuerdo No me acuerdo, la verdad Creo que tres completamos De lo que es misiones secundarias Para el próximo episodio Nos vamos a concentrar En lo que es la misión principal Como misión principal Tenemos que ir a visitar a Jackie Que está acá atrás Creo que Jackie se llamaba Sí, Jackie Esta sería la misión principal Y la otra Está acá abajo del todo Que también es misión principal Puse sin querer el inventario Acá abajo Que tenemos que ir a un lugar Entre las seis de la tarde Y las seis de la mañana Algo así Entre las seis de la tarde Y las seis de la mañana Tenemos que caer en este lugar Y no sé qué va a pasar Como les digo Es misión principal Lo descubriremos en el episodio que viene Por ahora Nos vamos a quedar en este lugar de pelea Que la verdad que fue muy patética Todo lo demás Y siquiera se entusiasmaron En las dos piñas que di Dos piñas Y los guayoteé Genial Si les gustó el episodio O en la que vamos a un sitio abajo Cualquier comentario que me quiera hacer Abajo Y como siempre le doy una respuesta Suscríbete acá Para no perderse un capítulo De esta serie La serie publicada Poderamente Y estén atentos a las redes sociales Y a la pestaña En la cual de YouTube Que nos avisa A los directos Si no se lo quiere perder Atentos a las redes sociales Gente Y vamos a un abrazo grande Y nos vemos en la próxima Che Un abrazo gigante amigo Que pase lindo Hasta luego